y los mantienes a los niños y mantienes a los patrocinas pero te evitas de viajes, te evitas de alimentación de hospedajes, de muchas cosas a fin de cuentas sirve para el llanero para el llanero esos jugadores que están preparando la calle Durango terminan en el llanero, en el patrocinador el más fuerte que le dice 20 te doy mil, mil pesos, mil quinientos pesos por semana pero si el jugador se pierde a entrenar una condición física, se va al reventón y se echa a perder yo creo que tarde o temprano y estando en el equipo también ha habido muchos que también se van de cotorreo o sea no se cuidan hay muchos que se van a la fiesta al reventón pues bueno ahí está para la meditación la meditación de Genaro sobre el pañalado de nuestro público y del gobierno para que tomen cartas en el asunto se decidan se va a apoyar en un proyecto grande y serio y si no la verdad que no vale la pena sostener un equipo que no tiene alcance que no trae alcance que vamos a seguir siendo chaparritos que al fin de cuentas los jugadores locales que ya no den edad no hay adorno o no entran en planes o no entran en planes o no entran en planes y se van sí lo único que creo que lo mejor que le podría pasar es que se lograra el campeonato se pasara a liga de a la premier yo creo que sería lo mejor para para el equipo claro que sí pero bueno en las manos está el gobierno del estado y de los futuros candidatos que ya primero Dios ojalá Durango es ciudad para que tenga un equipo que la oficina no cobije pero realmente no tenemos ya ni buen ni vamos a tener lobos ya fútbol profesional tenemos el de medio pelo el que estamos hablando de segunda no tenemos basquetbol no tenemos pues béisbol tampoco béisbol tampoco porque también el béisbol es semiprofesional igual no llama la atención por ejemplo el caso de Acapulco que ya anunciaron el viernes la construcción del nuevo estadio porque ya están pensando en otro proyecto claro como en su momento lo hizo Tijuana como en su momento lo hizo Dorados que Dorados fíjate que yo creo que Durango si nuestros gobiernos están pensando en proyectar Durango a nivel turístico a nivel nacional internacional que represente pues los asesores del señor gobernador le van a tener que aconsejar que tiene que tener equipos de primera o sea deportes de primera de primer nivel para que los turistas que vengan pues tengan diversión y esparcimiento que digan vamos a ver aquí tienen fútbol de primera división tienen béisbol el domingo viene Coctemo con Dorados vamos a dar hay toros hasta los toros dejaron de de traer espectáculo entonces Durango turísticamente dentro del ámbito deportivo no es atractivo no es atractivo ojalá este Jorge Herrera Caldea nuestro gobernador está haciendo un gran esfuerzo pero desesperadamente hay asesores que están alrededor de ahí y que a lo mejor que no son deportistas que no son deportistas y van a decir sabes que no le metas tanto lana ahí porque la estás tirando o es no aprovecharla yo creo que es todo lo contrario el deporte es sinónimo de salud sinónimo de buenos ciudadanos sinónimo de superación y de mejores individuos entonces a lo mejor no se trata que el gobierno lo financie sino que busque el esquema con empresarios con gente de la localidad que de una manera fiscal trae muchas cosas en la cabeza y mucho más importante lógicamente con otras prioridades que el deporte pero si tiene gente a su alrededor pues que le diga oye sabes que delegame yo aquí yo aquí escucho esto pero no se les ve el ánimo de que Durango pueda despegar en ese sentido bueno pues nos vamos nos vamos el viernes Dios mediante Genaro nos vemos gracias y pues buen provecho no se vayan quédense con Daniela Hernández Fuentes y su equipo para Ciudad 2.0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!